A pocos días de tener en sus brazos a su bebé, está Priscila Tómala, y la emoción, por su segunda bendición, es evidente. La reportera y su esposo cuentan las horas para que llegue este gran momento. Bueno, me siento muy feliz de compartir todo este momento con el público televidente, quien ha seguido mi trayectoria, ha seguido mis aciertos y también mis dificultades. Así que estamos felices, junto a mi esposa, esperando a Matías y también este complemento divino que va a llegar a nuestra vida. Ya tenemos casi todo listo, faltan pequeños detalles, pero lo vamos a recibir como tiene que ser debido. Y justamente en estos días también cumplimos nuestro segundo año, que también el público vio nuestro matrimonio, cumplimos nuestro segundo año juntos. Por supuesto, estamos muy compenetrados con sus cosas buenas y por ahí con sus cosas malas, como es normal, con pequeños detalles, pero igual el amor está ahí de familia. De ustedes, público televidente, un besote, gracias, gracias por seguir mi carrera, gracias por compartir mi felicidad. El Club de la Mañana, Aurars.